Muy buenas a todos chavales, ya estamos aquí con los 20 sobrecitos estos de más de 82 de regate, de 82 de pase y 82 de ritmo Vale, ya estamos en FIFA y como veis pues tenemos ahí 20 sobrecitos, la gran mayoría son de jugadores con pase, ¿por qué? Como ya sabréis, me imagino, ha salido un SBC, ¿vale? Han salido 3 SBC concretamente, que están aquí en directo se ven más rápido ¿Vale? De estos de 82 de ritmo, 82 de pase, 82 de regate garantizado ¿Qué implica esto? Si os dais cuenta el más barato, el más económico es el de ritmo, porque sí, no perdón, el de regate, ¿vale? En el de ritmo hacen falta 4 jugadores únicos y 2 jugadores mínimo calidad oros, es decir, oros normales Luego, en el de pase hacen falta todos, ¿vale? Absolutamente todos los jugadores, es decir, 11 con un mínimo de 6 únicos Con lo cual ya nos está diciendo que el de pase, pues es más caro por algo Luego tenemos el de regate, que este es el más económico, ¿vale? Este es el más económico Esto tiene una sencilla explicación, ¿vale? Con la de regate garantizado, te pueden tocar, no sé si son 290 o una cosa así Jugadores con el de ritmo, unos 200 también aproximadamente Y luego con el de pase, te salen solamente jugadores de más de 80 de media, ¿vale? O sea, te salen jugadores de más de 80 de media seguro, o sea, lo podéis comprobar en FUTBIN Que no hay jugadores con menos de 82 de pase que tengan menos de 80 Con lo cual nos estamos asegurando un jugador de más de 80 de media Así que yo recomendaría que os gastéis las monedas en este, en el de pase Vale, como soy medio tonto no lo estabais viendo Pero mi recomendación es que os gastéis la pasta, que os gastéis las moneditas en el de 82 de pase, ¿vale? Es el que más renta, sin ninguna duda Y así que ahora, sin más dilación, vamos con estos 20 sobrecitos a ver qué es lo que nos toca con estos jugadores, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es abrir los de ritmo Después, si no me equivoco, están algunos que hay de regate ¿Vale? Vamos a empezar con los de regate, que están aquí al final Son los peores, los de regate son los peores Así que vamos a abrir estos A ver qué jugador nos toca Me voy a poner aquí arriba la cámara Yo creo que es mejor que me ponga aquí arriba la cámara Vamos a ver, vamos a ver Nada, este F, F en el chat Francés, MCO ¿Este quién es? Ah, en Don Bele Vale, perfecto, pues nada Luego lo bueno que tiene es que Pues estos jugadores se pueden volver a reciclar Para hacer SBCs, ¿vale? Para hacer estos mismos SBCs O sea, de hecho esta semana yo recomendaría que lo hicierais Porque creo que merecen bastante la pena O sea, sobre todo el de pase Ya os digo, el de pase creo que es el que más renta Con diferencia Ojito, es un panel, ¿no? Un panel delante de los centros Vale, ya abrió Jesús Oh, meu Deus, ya abrió el Jesús Un meu Filio Tenemos al señor Gabriel Jesús Que la verdad que creo que es una castaña ¿Vale? Vamos a abrir alguno de ritmo Vamos a abrir alguno de ritmo Así vamos ahí alternando Los de pase los últimos Ya que os digo que son los mejores Ahí tenemos a otro panel Vamos a ver Delante del centro Morata ¿Vale? La verdad que tampoco es Un bicharraco Pero bueno, no está mal ¿Vale? Podría ser Podría ser bastante peor Vamos a seguir con estos De regate ¿Vale? Que si no me equivoco Tengo dos Vamos a ver Vamos a ver Regatito no me falles Regatito no me falles Nada, este tío Ni camina Ni panelea Ni hace absolutamente nada Dani Olmo 82 de media También No sé si os estáis dando cuenta Que nos están saliendo Jugadores de más de 80 O sea, nos están saliendo Unos jugadores que bueno Pues dices, ojo No está mal del todo No es lo mejor del mundo Tampoco es lo peor O sea, no es lo peor O sea, pues chavales Tenemos que tener en cuenta Que no es lo peor Vamos a ver Que sale Otro panel De momento no está mal En Kitarian Bueno, en Kitarian de la Roma Bueno, bueno No está mal No está mal No está mal Ya sabéis que Pues bueno, si salen todos los fuegos A la vez Nos tenemos que alegrar Porque significa que es Un caminante tocho ¿Vale? Vamos a abrir otro de ritmo Vamos a ir abriendo Pues así un poquito Eh... Alternando ¿Vale? Ostras, ¿qué es esto, tío? MI Madre de Dios Este sí que es una castaña ¿Vale? O sea, este sí que ha sido Una auténtica castaña Vamos a ver Esta ha sido una auténtica Castaña O sea, este tío Está claro que es un Es un tío para Para meterlo en otro SBC de estos Vamos a abrir otro de ritmo De momento El de ritmo El peor Porque nos ha sacado El peor jugador, eh O sea que Madre de Dios Este hombre, chaval ¿Quién es este? Sar Madre mía, tío No os hagáis el de ritmo Es más caro que el de regate Y os salen peores jugadores O sea, que ya lo estáis viendo Ya lo estáis viendo Eh... Por lógica No tendría que ser así No tendría que ser así Pero Es una realidad O sea, está ocurriendo Como veis Delantero-centro Malen 80 de media De momento Los peores jugadores Nos están saliendo Con lo de ritmo ¿Vale? O sea, de momento Los peores Nos están saliendo Con lo de ritmo Pero... Pero... Pero clarísimamente Vamos a ver Ah, ya tenemos solamente De pases, eh Ya tenemos aquí de pases Los de regate Ya los hemos terminado Así que vamos a terminar De abrir los de ritmo Vamos a terminar De abrir los de ritmo Y a ver que sale Madre mía, tío De verdad ¿Qué es esto? Max ¿Qué es esto, Max? Max ¿Qué me dices, tío? Madre mía, chavales Vamos a seguir abriendo Otro de ritmo A ver Vamos a ver Si no me equivoco Tengo un 9 de pase He hecho mal los cálculos Porque pensaba Que tenía 10 de pase, tío Pensaba que tenía 10 de pase De hecho, ahora muchos de estos Los voy a reutilizar Y vamos a hacer Otro extra De pase A ver que sale primero Los de pase Lo malo Que tienen los de pase Es que muchos jugadores Pues al haber menos jugadores Te pueden salir repetidos Eso está claro O sea, al haber Una gran cantidad de jugadores Por ejemplo, el de ritmo Pues te pueden salir jugadores diferentes Pero peores Aquí, ya os digo Se garantiza Que el jugador Peor De más de 82 de pase Tiene 80 de media Con lo cual Aquí En los 9 En los 10 que quedan de pase Ah, pues quedan 10 de pase Vale, quedan 10 de pase Perfecto Rectificamos Rectificamos Por supuesto Antes de abrir estos de pase Pues te puedes suscribir al canal Que es completamente gratis Así que Si no quieres perderte Vídeos de Ultimate Team Que le estamos dando caña Suscríbete al canal, hombre Vamos allá con el primero de pase Vamos a ver Que sale ahora Que sale en el primero ¡Ojito! En el primero de pase Bueno, nos sale este hombre Que es una puta mierda Pero, chavales Para que veáis Que ya Ha cambiado la suerte O sea, hemos empezado O sea, hemos empezado a abrir Cositas Y ya cambia la suerte Completamente Ya la historia Ha cambiado un poquito Ha cambiado un poquito No está mal del todo No está mal del todo ¿Vale? No está mal del todo Ese día guará Vamos a ver Vamos a ver Bueno Ya me salió El domingo En las recompensas Os dejo por aquí El vídeo de mis recompensas De FUT Champions No está mal O sea, no está mal O sea, ya veis Que renta bastante Hacer el 82 de pase El primer jugador Ya ha sido Ojito Otro panel Ilicich, ¿no? Va a ser Ilicich Efectivamente Va a ser Ilicich ¿Veis? O sea, no salen malas cosas No salen malas cosas Con esto del pase No está mal No está mal O sea, yo No me quejo Para nada O sea, no me quejo Para nada Porque podría haber sido Mucho peor O sea, estoy acostumbrado A que me salgan cosas Muchísimo peores Pero vamos Con diferencia, tío Ojito Otro panelito, ¿eh? Otro panelito Medio centro Brasileño Artur Melo Bueno Bueno, 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 bueno A ver, estos Lo bueno es que se pueden meter En SBCs O sea, tenemos aquí Jugadores para meter en SBCs Que me gustaría hacerme El de Simeone ¿Vale? El de Simeone Porque he leído He visto Que puede ser Un muy buen revulsivo Un muy buen revulsivo E incluso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Utilizarle de titular Vamos allá Con el siguiente sobre Vamos a ver Nos quedan siete A ver qué sale Uy, este es el peor Este de momento de pase Ha sido el peor MCO Madison Y desde luego Que sí, desde luego Que ha sido de lo peorcito Que nos ha tocado En los SBCs estos de pase Vamos a ver Vamos a irnos al último Ya es por tema de superstición Por probar otros sobres A ver qué nos sale En el último de los pases Madre mía Madre mía, tío ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? Lodeiro Pero Lodeiro, tío Lodeiro, bro Madre mía Madre mía Qué castaña Qué castaña más fuerte, tú Quedan cinco sobres Vamos a confiar En que nos salga Un caminante ¿Vale? Que nos salga un caminante Tío Sácame un caminante Por Dios Vale, otro panel Madre mía, tío MI Del Atlético de Madrid Lemar Todos estos van ahí Para SBCs Pero vamos Ya os lo digo yo O sea, todos estos van a SBCs Pero, pero, pero vamos Quedan cuatro sobres Quedan cuatro sobres Quedan cuatro sobrecitos Vamos a ir con mucho cuidado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Menuda castaña Más fuerte, eh Eriksen Menuda castaña más fuerte Que nos está saliendo ahora mismo, eh O sea, pero castaña fuerte Fuerte además Vamos a ver Quedan dos Este es el tercero Bueno, bueno Bueno, madre mía Madre mía Lo Celso Madre mía Lo Celso De verdad, eh De verdad Lo Celso Oy, 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 oy Oy, Giovanni Lo Celso Dios mío Dios mío santo Quedan dos sobres Por favor EA Sports No me trates mal, tío No me trates mal De verdad No me ha tocado ni siquiera un caminante Aunque sea una mierda Pero ni siquiera uno Dame uno, va Venga EA Sports Venga, tío Dámelo Va, dámelo Dámelo, por favor Por favor A ver si llorándonos lo da Por favor Por favor Ojito, if Vale A este hombre Ya me salió el domingo También Madre mía Madre mía Madre mía, tío Madre mía, tío Dios Pensaba que iba a ser bueno, tío Pensaba que iba a ser bueno Por lo menos es un if Vale Por lo menos es un if A ver, ya vale 11.000 monedas 10.000 monedas Más o menos Último Sobre De más de 82 De pase Vamos allá Let's go Dale ahí A la X Vamos a ver ¡Ojito! ¡Otro! Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Este tío Bro No me lo puedo creer Y ahora le tengo que descartar ¿No? No me lo puedo creer Bueno, a ver No está mal No está mal No está mal Vamos a salir de aquí Vamos a salir sin ordenar artículos Y yo creo que a todos estos Pues los puedo utilizar ahí Para meter a Para hacerlo Para hacer al Cholo ¿No? Yo creo Yo creo que los puedo utilizar Para hacer al Cholito ¿No? ¿O qué? A ver Insigne ¿Qué es lo que piden? Piden un equipo seria Con más de 85 Bueno, Insigne No está mal tampoco Insigne no está mal Tiro de calidad Tiro lejano 77 Le falla la finalización Pero bueno No está mal, ¿eh? No tiene que ser malo Este Insigne No tiene que ser malo Este Insigne, tío No tiene que ser nada malo Vamos a hacer el último sobre Voy a hacer el último sobre Voy a reciclar unos cuantos jugadores Que me han salido De estos de castaña ¿Vale? Así que Ahora volvemos Y vamos a ver Qué sobrecito nos sale Qué nos sale en el sobrecito En el último Bueno, pues ya tenemos El sobrecito De 82 de pase Es el último sobrecito Que abrimos Así que Aquí tenemos el bonus Extra del vídeo Vamos a ver, chavales Qué sale en este sobre Con un jugador Con más de 82 de pase Último sobre Ha sido un reciclado Así que Vamos allá Parece que tienes artículos Uy, va No he metido a Diaguara Seré bobo Seré bobo De verdad Seré tonto, tío Y bueno Pues ya tenemos El sobre de pequeño De jugadores electro Que este es el primero Y luego El de pase Voy a abrir el de jugadores electro Vale, vale, vale Ya tenemos Ya podemos guardar a Diaguara Vale, ya podemos guardar a Diaguara Porque he hecho ya ese sobrecito Vamos a abrir este Que este es transferible A ver si, ojo Me va a salir algo tochísimo En el transferible Madre mía, tío Madre mía, tío Extremo izquierdo De boca Pavón Madre, chaval Pero que es esto Que es esto Vamos allá Último sobre Let's go Vamos allá Chicos Chicos, chicos, chicos Por favor Que es esto Caminante No es caminante Panel MC Coque Bueno Por lo menos una media Por lo menos una media Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Suscribiros si no lo estáis Un pedazo de like Un saludo Y hasta la próxima Adiós